¡Salud, salud! ¡Chuda, chuda, 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 chuda! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Sácame la vuelta con quien quieras! ¡Eso no se gasta, paisanita! ¡Eso no se gasta, paisanita! ¡Sácame la vuelta con quien quieras! ¡Eso no se gasta, paisanita! 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 ¡Los hombres y las mujeres saltando, saltando! ¡Eso no se gasta, paisanita! ¡Eso no se gasta, paisanita! Mariposa, cari, cari, cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Oye, ¿me escuchaste? Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Si le sacas la vuelta, yo te saco la... Si le sacas la vuelta, yo te saco la mierda Escuchaste, oye ¡Vamos, vamos, 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 pocho! Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Quiereme mucho, como yo te quiero Amame mucho, como yo te quiero Hey, 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 jala, jala, jala Te estoy queriendo Te estoy queriendo Quiereme mucho, como yo te quiero Amame mucho, como yo te amo Salud, salud, salud Salud, salud ¿Dónde están los cusqueños? ¡Arriba! Hey, 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 hey Salud, salud Salud, salud Esta noche tú vendrás Sin calzoncito Bailaremos al compás De tu grupo Los ellos del Barú Esta noche tú vendrás Bailaremos al compás De tu grupo Los ellos del Barú Van a la xeriquil ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hoye! Ay, 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 a la xeriquil Ya, 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 ay En los cielos, cielos Para las chicas soteritas ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Curre, corre! ¡Ca, cha, cha! ¡Hala, hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa botrita! ¡Hala, hala! ¿Cómo dicen? ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Patriadito! ¡Puta y el canta! ¡Puta y el canto! ¡Tongo los huecas, reláven! ¡Corre, corre! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Patriadito! ¡Te cansalo! ¡Fuerte las palmas para los ayos del Perú! ¡Ay, ay, ay!